El primer Festival Literario Internacional de la Unión Europea y China abrió este martes sus puertas en Beijing con un número excepcional de autores participantes. Durante las próximas dos semanas, este evento recorrerá la capital china y Chengdu, la capital provincial de Sichuan. Desde novelistas a poetas y guionistas, el primer Festival Literario Internacional de la Unión Europea y China reúne a algunos de los talentos literarios más prometedores del Viejo Continente y el País Oriental. Aquí pueden intercambiar ideas, comunicarse con sus lectores y celebrar la diversidad cultural. Para proyectar la identidad europea y reflejar que la Unión es mucho más que cuestiones económicas y políticas, tenemos que comprometernos más con la cultura de nuestros Estados miembros. Auspiciado por la Delegación de la Unión Europea en China como parte de la iniciativa Experimenta Europa, el festival trata de exponer la diversidad, cultura, historia y geografía de la región a más ciudadanos chinos. Es todo un honor participar en este festival. Me encantaría dialogar y comunicarme con otros escritores de Europa para entender su labor creativa, cuáles son sus problemas principales y las cuestiones que tratan de describir. Esta autora croata ha presentado su última obra en la capital china para celebrar la herencia cultural y la historia de su país a través de cuentos oclóricos y mitológicos. Intento explicar que nuestras conexiones no se remontan a la actualidad. Tenemos una gran historia que reflejo con notas a pie de página en esta novela. Un total de 32 notas explican las conexiones entre Asia y Europa. Este tipo de intercambios literarios no finalizan aquí. Durante los próximos 18 meses, el país asiático albergará otros dos festivales literarios internacionales de la Unión Europea y China. La Nación Oriental espera dar la bienvenida a más autores de todos los estados miembros de la Unión Europea y conectar a los escritores locales con las audiencias de todo el planeta. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!